Bueno chicos, bienvenidos de vuelta al canal, estamos una vez más en una partida de Zula chicos Y os presento a la UG, infierno chicos No la tengo en la 6, pero ya dije que me la iba a comprar y la iba a probar sin mejorar ni nada Porque me está pareciendo un arma que se está utilizando muchísimo Y no me estoy dando cuenta, siempre uso la M468 en competitivo Y hoy voy a probar lo que viene siendo profesionalmente este arma, ¿vale? O sea, si veo que me gusta de tiro y de daño y tal, pues seguramente la traigo al más 6, ¿vale? Pero no tengo las armas todas al más 6, así que vamos a probar, vamos a probar esta A ver si merece la pena que yo la mejore al más 6 o no, ¿vale? Primero que nada, noto, noto mucho que pesa mucho, tío, pesa, 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 pesa Pesa bastante este arma, ¿eh? Pesa muchísimo este arma, la tengo como... No sé, pesa mucho Como que la tengo, ¿no? Como que pesa, tío O sea, estoy andando y está pesando Vale, esto está recargando, está todo on fire Vamos a tirar esto por aquí, seguramente nos cargamos uno ¿Vale? Perfecto Vale, 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 vale Vale, ya estoy ahí cogiendo La verdad es que el sonido me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Uh, menos mal que estaba todo ahí en respawn Pero esa piña me se la van a comer Bueno, no, no, no se la van a comer No se la van a comer Vamos por abajo o por arriba Vamos mejor por aquí Vale Para mí me recuerda mucho A, por ejemplo La Fenefal, no sé Llamarme locos Pero, no sé Me recuerda mucho A la Fenefal, tío Fenefal y la Fated Más la Fated que la Fenefal Pero me recuerda mucho Vale, venga, vení Hay otro, hay otro más ¡Oh! Con la piña también Vale, recargamos Recargamos Pero bueno, lo importante de este vídeo es que Enseño La skin infierno, ¿sabes? Que eso es lo importante aquí Vale Vale Vale, perfecto Me parece bastante perfecto Lo que acaba de suceder aquí Pero bien Se ha hecho doble kill aquí El chaval este Ahí me voy a hacer unos cuantos, seguro Vale, no la da nadie Este es un No No sé por qué hace ahí, la verdad Hay uno ahí arriba A ver si puedo Meterme rápido No Me ha visto, me ha visto Se ha quedado 5 de vida, tío Se ha quedado 5 de vida Vale Este es mi momento para hacer esto Y ¡No! Vale No me acostumbro, ¿eh? No me No le cojo el tato todavía a este arma Sé que Tengo que iris tonto Pero no, no, o sea Este arma Hay que Vale Madre mía Me la he jugado muchísimo A cambiar a la pistola Vale, tío Muere, por favor Joder Me venía, me venía, tío Me venía No puede ser esto Vale Ya vamos a Intentar remontar esto Vale, para arriba No le dio a nadie Aquí hay uno Vale Este es el nivel 50 Otro Pero había Ah, vale El de la escopeta era mío, ¿no? Era de mi equipito Cuidado que Que se pueden tirar aquí De verdad O sea Estoy bastante incómodo Cogiendo este arma, ¿eh? Estoy como Que estoy muy acostumbrado A coger la M4 Y esta es como me cuesta Pero vamos No pasa nada Que esto Se va a ganar O sea No preocuparse Esto Espero que vaya para arriba ¿Vale? La down ¿En serio? Vale A 12 de vida estoy A 12 de vida estoy Me ha dejado Tocadísimo el pavo Vale No me voy a ir aquí Porque va a saber Que voy a venir para acá Vale Me la he quitado Vale A 12 de vida Me voy, me voy Me voy hacia el otro lado Vale Eso lo he visto yo Pero no puedo darle A la espalda No No lo veo 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 Ah, mierda ¿Dónde está? ¿Dónde está este pavo, tío? Es que estoy a 12 de vida Quiero Quiero la kill Y sí What the fuck ¿Cómo esa? Me he quedado loco ¿Sabes? Me he quedado muy loco Lo que ha pasado ahora mismo Vale ¿Cómo he podido esquivar? O sea De todos los sitios De todos los sitios Bueno, cogemos por aquí Por la derecha Que hay dos Vaya camper Que está ahí No sé por qué Está ahí Vale ¿Me empiezo a disparar antes? Vale, estoy escuchando Bastantes pasos Vale Me voy a quedar sin balas Vale, 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 vale ¡Ale, ale, ale! ¡No! Tío, me creí que estaba aquí Me creí que estaba en el otro lado Por eso he puntado directamente para allá Vaya fallo Vaya fallo Vale, esto Se tiene que remontar, chavales Venga Ahí volando el pavo Con Con la escopeta Sé que me va a esperar Así que Vale, me voy a hacer el otro lado Hay gente por aquí Vamos Vamos rápido con el cuchillo Nos posicionamos por aquí Por favor ¡Vamos! Va a venir, va a venir, va a venir ¿Va a venir por aquí? No No sé si Se puede tirar por aquí, ¿no? Morir, morir, morir ¡Vaya suerte! Cuidado, cuidado, cuidado Que me puede venir por aquí No 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 me ha dado tiempo No me ha dado tiempo a cambiar de arma, tío Pero bueno Ya somos líder aquí, ¿eh? Somos líder, somos líder Somos líder Somos primero Tiramos este por aquí Nos vamos Vale, le damos Le aumentamos a este Bueno, ya tenemos que Que quedarnos aquí, ¿eh? Tenemos que quedarnos Arriba What the Me ha ganado el uno para uno cerca ¿Con la AK? Increíble, vaya suerte, vaya suerte Pero todavía esto No ha acabado, ¿eh? Podemos ganar el partido, pero ¡Vale! En el otro sitio, tío Vale, voy a tirar una piñita ahí No, no va a llegar ahí arriba Vale, estoy escuchando un Vale, no me atrevo Es que no me atrevo a ir por ahí Vale Perfecta Perfecta, rachita Ahora ¡Aaah! ¡Vamos! Va para abajo Vale Vale, vale, vale Todo controlado, parece ser Parece ser Esta gente Todavía no me olvida, ¿eh? Me está buscando, creo Vale O sea, he cogido Mala posi Pero bueno, tío Estoy Empatado con el primero Del otro equipo, ¿eh? ¿No le he dado? ¿En serio? Y había tres personas, tío Había tres personas Estoy ocho de vida Estoy en la mierda Vale, estoy Ahí está con un tiro Vale 41, 43 ¿Qué lleva? Vale, me tengo que dar Me tengo que dar mucha prisa, ¿eh? Ha matado uno a cuchillo No sabía ¿Ese no había muerto? ¡Ay, chicos! Me parece un poco Loco Lo que está pasando En este juego ¿Dónde vas? ¿Dónde ibas tú? Va a venir, va a venir Por aquí, va a venir Por aquí 3, 2, 1 Vamos Se ha tirado Se ha tirado ¿Y el otro? ¿Ha desaparecido? ¿O qué? ¿Ha desaparecido? Vale, vamos Vamos por este Miramos aquí bien ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está por aquí, ¿no? ¡Muere! Se ha tirado al agua Pero me ha contado Me ha contado Me ha contado Me ha contado Como Como esto Hostia, quedan dos kills Tío Tres kills Vale Me ha salvado Me ha salvado No, tío No he quedado Primero Por nada No he quedado Primero Por nada Tío Vale Qué putada Tío No me está gustando Esto Pero bueno No sé cuánto quedó 47 10 O sea 16 Perdón 47 No ha estado Nada mal La verdad He estado pendiente En que el otro No me cogiese Pero al final Me ha tenido que coger Así que nada chicos Está el auge infierno La verdad es que Voy a probar Mejorándola A ver qué tal Pero Oye Bien Bien Me ha aparecido un arma Que oye Está en top Así que nada chicos Espero que os haya molado Dale un buen me gusta ahí Suscríbete si no lo estás Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós